La Biblia de la Cámara No hay nadie. Sí, hombre, sí, faltaría más. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Miquel! ¡Miquel! ¿Qué está llamando? ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Ahí! ¡Oye, Natalia! ¡Vanessa! ¡Supermarch! ¡Nato! ¡Se muele, se muele, se muele, se muele, se muele! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos por lo menos han hecho un cajón. ¡Gracias! ¡Se gancho, se gancho! ¡Ahí va! ¡Rocky, ball, ball!